Bueno, tengo aquí a mi compañero León, aquí al lado, que es entrenador del Atlético Madrid femenino y vienes con refuerzos. Vengo con, eso es. Yo, bueno, como lo ha dicho mi compañero Jonathan, yo soy Dani León, entreno en la cantera de fútbol base del Atlético Madrid femenino y mi pregunta vino un poco acorde con la última convocatoria que ha hecho la selección española, no sé si la ha visto. Jorge Vila ha dado a conocer las 23 jugadoras que van a ir a ver. en el Mundial de Francia este año. Y se ha dejado alguna de la Leti, la verdad, y alguna más, como por ejemplo Ángela Sosa, que ha sido MVP de la Liga este año, y por ejemplo se ha llevado a Patrick Guijarro. Y es un poco llevarlo al ten masculino también, porque usted hizo algo parecido, y esta venía de una lesión, Torres estaba con la rodilla igual que no se sabía si iba a estar bien o no, y al final se los llevó. Y se dejó por ejemplo a jugadores de la talla, cito alguno, Cazorla o Sena. Y mi pregunta es, ¿cómo de difícil es hacer una convocatoria? ¿A qué se hace referencia para llevarse a jugadores? No, pero Cazorla no lo dejamos. Cazorla tuvo una lesión, me parece. Para el Mundial, sí. Para el Mundial. Y aguantamos hasta el último momento y no lo pudimos llevar. Pues desde la conciencia de que seguro que vas a dejar a alguien por fuera, que también deben de estar. Pero tienes que intentar, oye, sin pensar en otra cosa que no es el bien de la selección española, quiénes son los mejores, las mejores soluciones en caso de que ocurran lesiones. Yo, mira, del fútbol femenino es un tema que me gusta hablar, porque he visto lo que es, cómo ha progresado, cómo ha ido avanzando, porque no es una cosa reciente. Reciente, nada, esto viene desde hace ya 15 o 20 años aproximadamente, que se ha puesto por el fútbol femenino y se ha dedicado mucho tiempo desde la federación y desde los clubes que lo han cuidado también. Y ese es un gran mérito que han hecho, porque ahora podemos presumir que la selección española absoluta participó en un Mundial pasado, va a participar ahora en otro, y que estamos a lo mejor un peldaño por debajo de las grandes potencias, pues seguramente, pero estamos ahí peleando con ellos. Y a nivel de las categorías inferiores, tú lo conoces mejor, estamos al nivel de poder competir con cualquiera de las selecciones grandes que hay de federaciones, que hay en todo el mundo. Otra pregunta, como le tengo así a mano, pues usted ha estado en el Real Madrid, es un gran conocedor del club, que ya le he hecho la pregunta, por ejemplo, a Lorenzo Sanz también, que cree que le haría falta al Real Madrid para tener un equipo femenino. ¿Crees que sería importante? Es que no puedo contestarte, sí. Yo creo que los clubes también tienen que preocuparse de defender el fútbol, el fútbol en esencia, todos. Y yo creo que esa defensa viene del cuidado de que le demos a nuestro fútbol, pero que por muchas veces es más importante defender el fútbol que defender a tu equipo, muchas veces. De verdad, creerme caso, posiblemente, no, yo lo que quiero es ganar, a mí me importa tener... No, no, el fútbol, y al fútbol español hay que protegerlo. Y ahora es un momento que el fútbol femenino ha llegado a donde ha llegado, porque ha habido mucha gente abajo que lo ha hecho muy bien. Bueno, y ya cambiando un poco de tercio, vamos a pasar a una pregunta algo jocosa, en mi opinión. Le voy a rememorar un anuncio que realizó usted de unas gambas, no sé si se acuerda. Mi pregunta es, y creo que la pregunta de todos los españoles fue, ¿qué le hizo a usted tomar esa decisión y cortarse el bigote en aquel momento para esa noche? Pues hombre, era una decisión de 46 años, estaba con bigote, pero me cayeron bien la gente, era una campaña simpática, desenfadada, y bueno, y lo hice con toda normalidad, tampoco. ¿No le dio vueltas a usted? Sí, sí, claro, hombre, claro, a darle vueltas, claro, claro. Pero bueno, sabía que también eso iba a crecer también el bigote en poco tiempo. Bueno, aquí nos ha acabado nuestro encuentro con Vicente El Bosque, ha sido un honor para nosotros tener con nosotros en Ídolos, y bueno, esperamos verle pronto de nuevo por aquí, porque ya que en los terrenos no hablan de leyenda y de ídolos no es un asunto, porque eso es ya pasado, pero bueno, ahí andamos. Muchas gracias. Gracias a todos.